Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2024, quien gana la supervivencia el domingo 3 de marzo. Liliana rompió en llanto tras caer ante Mati en el Maremagnum de Hexatlón México. Por su parte, la criatura jurásica no escondió su ira luego de sucumbir en un enfrentamiento clave en la supervivencia. Celestes y Escarlatas nos regalaron enfrentamientos parejos en el circuito acuático, pero solo un conjunto se coronaría de cara a la última semana de Hexatlón México. El Hexatlón México está por despedirse del 2024 con una final que será electrizante, por lo que conservar la permanencia en las playas de República Dominicana será más importante que nunca y con esto en mente, te decimos quien gana el duelo por la supervivencia este domingo 3 de marzo, para que sepas si tu atleta favorito llegará a la gran final. Sería el equipo azul el que ganaría el duelo por la supervivencia el domingo 3 de marzo en el Hexatlón México, con lo que los rumores de la próxima salida de un integrante del equipo rojo se estarían confirmando. Y es que de acuerdo con la información filtrada hace unos días, el siguiente atleta que sería eliminado de la competencia sería nada menos que Daniel Corral. Pero esto no es lo más impactante. Lo más impactante sería que quien lo sacaría de la competencia sería nada menos que Javi Márquez, aunque si nos vamos a los números, este dato no sorprende tanto. Esto porque en la tabla general, Big Papi tiene un porcentaje de efectividad del 55.1%, luego de haber corrido en 243 carreras en las cuales, obtuvo 134 victorias y solamente acumuló 109 derrotas, además de que tiene hasta el momento 4 medallas. Por el contrario, el guepardo no ha estado en su mejor momento durante esta temporada, ya que tiene un 49.4% de efectividad luego de haber participado en 255 carreras y haber acumulado en ellas 126 victorias y 129 derrotas, además de contar solo con una medalla. Hasta el momento este dato es solo un rumor ya que la información no proviene de alguna fuente cercana a la producción de TV Azteca, sino que viene de canales de YouTube, medios de comunicación y páginas de fans que dan seguimiento diario a la competencia. Por ello, no debes perderte del próximo domingo de eliminación, que se transmitirá a través de Azteca 1 este 3 de marzo en punto de las 8 horas, para que veas si en verdad los azules ganarán la supervivencia, y para que compruebes si en verdad Daniel saldrá de la competencia. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!